Funciones trigonométricas en cualquier ángulo. Ese es el capítulo que vamos a estudiar, la sección que vamos a estudiar ahora. La 6.3. Comenzamos definiendo las funciones trigonométricas en cualquier ángulo. Nosotros habíamos hablado solamente de funciones en el primer cuadrante. Estamos en el primer cuadrante solamente. Era lo que habíamos hablado. Es decir, nosotros solamente estamos trabajando aquí. Y ahora vamos a extender eso a todos los cuadrantes. Pues la siguiente definición decimos. Sea z un ángulo en posición estándar. Posición estándar, lado inicial, lado terminal, partiendo del primer cuadrante. Y entonces tenemos un punto xy. Y ahí tiramos una línea desde el origen al punto xy y generamos un cángulo. Este es el ángulo en posición estándar. Y esta distancia es el radio que lo vamos a definir como la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces definimos de nuevo que seno de z, de ese ángulo, es y sobre r. Recuerde que esta altura aquí es y. Por lo tanto, es la altura de aquí, ¿verdad? Entre la hipotenusa. Y entonces decimos que coseno es x, que por aquí está x, sobre r, que es la hipotenusa. Y tangente va a ser y sobre x y así sus funciones recíprocas, ¿verdad? Es decir, cotangente va a ser x sobre y, secante va a ser r sobre x y cosecante va a ser r sobre y. Tenemos las mismas definiciones. Lo nuevo ahora es que el ángulo se sale del primer cuadrante. Bien importante. r está definido para no ser cero. Como r nunca puede ser cero, significa que las funciones seno y coseno están bien definidas para todos los números reales. Es decir, ellas siempre están definidas para todos los reales porque r no es cero. Si r fuera cero, entonces usted tendría división por cero aquí o división por cero aquí. Y entonces no estarían definidas. Pero como nunca es cero, siempre están bien definidas. Vamos a hacer el primer ejemplo para que esto nos ilustre mejor. Dice así. Dice, sea el punto menos 3, 4, un punto en el lado terminal de z. Encuentre cero, coseno y tangente de eso. Vamos a dibujar aquí. Un plano cartesiano ahí más o menos. Ok. Y eso está en negativo 3. Vamos a poner por aquí. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, 4. Es decir, aquí es 1, 2, 3, 4. Está en el segundo cuadrante. Es decir, el punto está aquí. Negativo 3, 4. Aquí está el punto negativo 3, 4. Y aquí tiramos nuestra línea. Ok. Vamos a generar esta línea. La podemos arreglar rapidito. Para que quede bonita. Por aquí. Y ahora, entonces, este es el ángulo que forma, que no lo conocemos, supuestamente. Quiere decir, bien importante, negativo 3, 4. Y yo les di a ustedes unos triples pitagóricos. Usted puede buscar R, pero sabemos que R vale 5. Porque R vale la raíz cuadrada de negativo 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso es 9 más 16. Eso es 9 más 16. Que es 25. El raíz de 25 sabemos que es 5. O sea, la hipotenusa es 5. Por lo tanto, este ángulo Z, yo puedo buscar ahora todas las funciones trigonométricas. Yo busco seno de Z, base, Y sobre R. Y vale 4. Vale, 4. Y la hipotenusa es 5. 4 quinto. Y ahora, este es positivo. Aquí estamos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, los signos son. En X son negativos y en Y son positivos. O sea, que tenemos que tener cuidado con esos signos. Aquí usamos Y, Y es positivo. Siempre R, que es positivo. Así que ahora vamos a coseno. Coseno es negativo. Coseno es negativo 3, que está aquí. Entre la hipotenusa, que es 5. Y por último, tangente. Es Y, que es 4. Entre X, que es negativo 3. Y uno lo escribe así. Y negativo 4, que es 3. Y ahí tienen los valores de todas las funciones trigonométricas. ¿Verdad? En el punto negativo 3, 4. Venimos por aquí. Dice así. Dado que tangente es negativo 5, 4. Y coseno es positivo, que encontremos seno y secante. Volvemos y dibujamos un plano cartesiano. Y ahora ponemos los valores. Tangente es la definición de tangente. De Z, es Y sobre X. Ah, pues dice que Y es menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, por aquí. Menos 4 y menos 5. Ahí está. Y que X es positivo 4. ¿Ok? ¿Por qué yo sé que X es positivo 4? Porque coseno es positivo. Como coseno es positivo y tangente es negativa, estamos en el cuadrante número 4, que tiene más, menos. Vamos a repasar eso. Tangente es negativa, más por menos es menos. Y coseno es positivo, la única opción que estamos en el cuadrante 4. Ahora entonces, coseno es, perdón, X es 4. 1, 2, 3, y 4. Y ahora tiramos el punto aquí, más o menos por aquí. Y ahora tiramos la línea, ¿verdad? Para crear el triángulo. ¿Verdad? Y el ángulo de referencia sería el siguiente. Sería este que da la vuelta así. Era el corto de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y ya tenemos esto. Este sería nuestro Z. Y ahora, teniendo eso, tenemos que... El lado... ¿Verdad? X es 4. Y es negativo 5. Y tenemos que sacar R. Ah, pues R es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. Más negativo 5 al cuadrado. Es decir, R es 16. Más 25. Es decir, raíz de 41. R es raíz de 41. Vamos a marcarlo por aquí. Y ya está. Por lo tanto, si yo quiero, este vale raíz de 41. Por lo tanto, yo puedo hacer entonces, 0 de Z es Y, que vale negativo 5, sobre la hipotenusa, que vale raíz de 41. Esto es un 1 aquí, ¿ok? Que me quedó cerrado. 41. Ah, pues entonces racionalizamos. Que es negativo 5 raíz de 41, entre 41. Y me preguntaron secante, pero nosotros no pensamos nunca en secante. Nosotros pensamos en coseno. Coseno es X. X vale 4. Sobre la hipotenusa, que vale raíz de 41. ¿Ok? Uno racionalizaría si nos piden esto, pero en el caso de ahora, como lo que realmente me están pidiendo es secante, pues entonces ahí hacemos el recíproco. Y la respuesta de secante es raíz de 41 sobre 4. Ahí está. Ahí tenemos lo que nos pidieron en este ejercicio. Bien importante, como sabemos que está en el cuadrante 4, vuelvo. ¿Verdad? Tengo que tangente es negativa, y que coseno es positivo. Tangente va a ser negativa, donde los signos sean diferentes. Aquí tenemos signos iguales, pues ahí no puede ser. Aquí tenemos signos iguales, aquí no puede ser. Y aquí tenemos signos distintos, que dijimos positivo y negativo, y aquí tenemos negativo y positivo, pero coseno es la primera coordenada, lo hemos dicho en el video anterior. Por lo tanto, no puede ser, porque coseno dice que es positivo, y tu única opción es que sea el cuadrante número 4. Por aquí. Ahora vamos a expandir esta idea, y la vamos a hacer más fácil. y es lo que llamamos ángulos de referencia. ¿Ok? Los ángulos de referencia dicen lo siguiente, sea Z un ángulo en posición estándar. Un ángulo de referencia es un ángulo agudo, que lo llamamos Z', formando el lado terminal con el eje de X. Ok, mírelo aquí. Aquí tienes Z como hablamos ahorita, por lo tanto, este es el ángulo estándar. Ahora, el ángulo terminal es este, porque es el que forma con el eje de X. Vamos a dibujarlo aquí mejor. Aquí tienes el ángulo recto, y este de aquí es el Z', porque aquí formaste un triángulo recto, de menos de 90 grados. Esto tiene 90 grados aquí, y este triángulo aquí, ¿ves? Este es el ángulo de referencia. el 90 es este, que lo formaste recto, y ahora estos ángulos son menos de 90, pues este ángulo es mayor de 90, ¿ves? Eso es lo que quería decir. Y aquí igual, aquí tienes Z, ahora Z' es solamente este pedacito que formaste aquí, y aquí tienes el ángulo recto que te están mencionando. Similarmente aquí, dar la vuelta completa, y aquí forma el triángulo recto. Por lo tanto, si nosotros vamos, y consideramos los siguientes ángulos, 2 pi tercios, pues vamos a dibujar aquí, más o menos, ¿verdad? 2 pi tercios está por aquí. Vamos a ver si puedo dibujar mejor. Rapidito aquí. Aquí está. Entonces, 2 pi tercios, vamos a presumir, que es este que dibujé aquí. Z es 2 pi tercios, pero el ángulo completo de aquí, mide pi, o sea que tienes, pi menos 2 pi tercios, que es pi tercios, lo pueden ya saber. Por lo tanto, tu ángulo de referencia, es pi tercios. Z' ¿verdad? Ya conocemos los valores de las funciones trigonométricas en pi tercios, y estar pendiente que aquí son negativos y positivos, porque estás en el segundo cuadrante, y ahí tendrías todas las funciones trigonométricas, que es lo que vamos a hacer. Aquí solamente nos pidieron que encontramos el ángulo de referencia, pues el ángulo de referencia para 2 pi tercios es pi tercios. ¿Ok? Y ahora, si quieren para 7 pi tercios, pues hacemos lo mismo. Dijukamos por aquí. Pues 7 pi tercios serían 6 pi sextos más pi sextos, ¿verdad? Usted lo puede romper así también. O sea, 7, por aquí, 7 pi sextos, usted lo puede ver como si fuera, 6 pi sextos, más pi sextos. ¿Verdad? De lo mejor es común. 6 pi sextos es pi, más pi sextos. Ah, pues quiere decir que ese está aquí, en el tercer cuadrante, por aquí. ¿Estamos? El ángulo z es este grande, y el ángulo de referencia es este pequeñito que está aquí. Y aquí tiene el triángulo recto, por lo tanto, z primo, es pi sexto, porque es el que forma con el eje de X. Por lo tanto, si yo quiero saber todos los valores, para 7 pi sextos, busco los valores de pi sextos, y pongo los signos, que aquí serían ambos negativos. y por último, 11 pi sextos, usted se va acostumbrando, pues, 11 pi sextos, yo lo puedo pensar, como si fuera, 12 pi sextos, menos pi sextos, 12 pi sextos es 2 pi, menos pi sextos, quiere decir que está aquí. Este angulito que forma aquí, es nuestro ángulo, es decir, todo esto hasta aquí, es mi ángulo zeta, que es 11 pi sextos. 11, perdón, 11 pi sextos. Y nuestro ángulo de referencia, nuestro zeta primo, es pi sexto. Y ahí tenemos todo. Por lo tanto, aquí estamos en el cuarto cuadrante, donde los valores, son positivos en coseno, y negativos en z. Ok, este es el cuarto cuadrante, este ejemplo de aquí, es el tercer cuadrante, que lo dije con la voz, pero lo escribimos, y este es el segundo cuadrante. Y ahí tenemos la idea, de los ángulos de referencia, que es lo que vamos a dar de ahora, en adelante. Ok, vamos aquí, muy importante esto que voy a decir ahora. Dice así, evaluando funciones trigonométricas, en cualquier ángulo. Lo dije en palabra, pero ahora lo vamos a hacer. Ok, dice, buscamos el ángulo de referencia, determinamos los valores de las funciones, en el ángulo de referencia, ¿verdad? Y bien importante, que no lo escribí aquí, pero lo que le escribí aquí está hablando con ustedes, es aplicar los signos del cuadrante en que está. Aplicar los signos, por lo que dije arriba, del cuadrante donde cae el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Ok, desde donde cae el ángulo, o sea, ok. Por lo tanto, recordamos, que, c no se definió, va a ser y sobre r. Y entonces, cos no se definió, para ser x sobre r. Si nosotros decimos, vamos a coger un r de tamaño 1, ok, unitario. Ah, pues si este es 1, te queda y. Ok, y si este es 1, te queda x. Por eso, todo el tiempo, hemos hablado, de, que coseno, de z, es x, y que seno de z, es y. Porque estamos partiendo, de que estamos hablando, de un círculo unitario. Eso es lo que vamos a desarrollar ahora. Vamos a hacer ahora, el círculo unitario. Siempre que vayan a trabajar, con el círculo unitario, lo ideal es, hacer, sus dos triángulos, especiales. Esta parte es fundamental, para el curso. Ok, primero hacemos el, de 45, que es, 1, 1, raíz de 2, y esto es pi 4. Y ahora hacemos, el de 30, 70, lo ponemos por aquí. Y entonces, en este, teníamos que era, 1, raíz de 3, 2, aquí es pi tercio, y aquí es pi tercio. Y vamos a trabajar, con el, voy a crear el círculo unitario, completito. Ok, vas a, usando estos dos triángulos, y, los ángulos de referencia. Primero que todo, verdad, lo que voy a hacer es, voy a empezar con los pi 4, pi 4, 3 pi 4, 5 pi 4, y, 7 pi 4. Ok, vamos a, voy a ponerle los ángulos aquí, o sea que esto va a ser, pi 4, 3 pi 4, 5 pi 4, 7 pi 4. Vamos a poner los signos, para que no se nos olvide, aquí ambos son positivos, o sea que aquí hay que poner, negativo, positivo, aquí ambos son negativos, y aquí es positivo, y negativo. En pi 4, habíamos estudiado, que todo vale, raíz de 2 sobre 2, o sea que si yo voy a poner aquí, las coordenadas van a estar puestas, como explicamos arriba, ¿verdad? Coseno, de zeta, vamos a regrar esto aquí, que está un poquito feo, vamos a ponerlo aquí, coseno, coseno de zeta, seno de zeta, la primera coordenada, es la de coseno, la segunda es la de seno, por lo tanto, en pi 4, todos valen, raíz de 2, sobre 2, ok, el ángulo es pi 4, las coordenadas de seno y coseno, valen raíz de 2 sobre 2, ah, pues entonces, en 3 pi 4, vale negativo, raíz de 2 sobre 2, y positivo, raíz de 2 sobre 2, o sea que aquí, usted va a poner, negativo, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, porque es el ángulo, de referencia, observe, si usted corta aquí, en 3 pi 4, le queda pi 4, es el ángulo, de referencia, observe, que lo puede ver, como el reflejo, entre uno y otro, y este de aquí, es el reflejo, de este de arriba, por lo tanto, valen lo mismo, porque su ángulo, de referencia, vuelve a ser, pi 4, y similarmente, aquí este ángulo, de referencia, vuelve a ser pi 4, porque es el reflejo, del de arriba, por lo tanto, este de 5 pi 4, entonces vale, negativo, raíz de 2 sobre 2, y negativo, raíz de 2 sobre 2, y el último, en 7 pi 4, va a tener un valor, de, positivo y negativo, positivo, raíz de 2 sobre 2, este me quedó, el corchete, voy a ponerse el corchete, más grandecito aquí, y negativo, raíz de 2 sobre 2, y ya tenemos, todos los valores, para, pi 4, 3 pi 4, 7, 5 pi 4, y 7 pi 4, vamos a cambiar el color aquí, para el próximo, que vamos a trabajar, vamos a coger ahora, este color, un alanjadito aquí, y ahora entonces, vamos a hablar, de los sextos, ¿verdad? sexto, ah, pues entonces, este es pi sexto, perdón, vamos a cambiar aquí el color, este es pi sexto, pues pi sexto, coseno de pi sexto, es raíz de 3 sobre 2, adyacente, sobre hipotenusa, raíz de 3, sobre 2, y coseno, y seno, perdón, es un medio, coseno es adyacente, sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2, y seno es opuesto, sobre hipotenusa, que es un medio, pues este ángulo de referencia, que usted ve aquí, por lo más de recito, es este mismo que está acá, por eso es que, es importante entender este concepto, ah, pues este, es este, ah, pues este es este de aquí, y similarmente, este es este de aquí, lo puede ver, reflejos de todas maneras, este refleja con este aquí, este refleja con este, y este refleja con este, pero a su vez, este refleja aquí, por lo tanto, si aquí es pi, menos pi sexto, es 5 pi sexto, como habíamos hecho, en la clase anterior, ah, pues solamente tengo que poner, los signos, va a ser negativo, raíz de 3 sobre 2, 1 medio, en este caso, si es pi, más pi sexto, son 7 pi sexto, ah, pues ahora son, negativo, raíz de 3 sobre 2, y negativo 1 medio, y ahora aquí, si esto es 2 pi, menos pi sexto, es 11, que lo hicimos ahorita, de ejemplo, pi sexto, ah, pues las coordenadas, ahora son positivo, raíz de 3 sobre 2, y negativo 1 medio, ya estamos a punto, de terminar, nuestro círculo, unitario, ahora vamos a coger, para los tercios, que es lo que nos queda, ok, y ahora entonces, aquí tengo, pi tercio, pi tercio, más pi tercio, 2 pi tercios, 3 pi tercios, sería pi, por lo tanto, este de aquí, es 4 pi tercios, y por último, 4 más 1, sería 5 pi tercios, y ahora buscamos los valores, de coseno, en pi tercio, que es un medio, y seno, en pi tercio, es opuesto, sobre 4 de luz, raíz de 3 sobre 2, habíamos dicho, que también, iba a tener las coordenadas, ¿verdad?, cambiadas con pi tercio, pues estamos en el segundo cuadrante, pues en el segundo cuadrante, tú vas a tener, que va a ser negativo 1 medio, raíz de 3 sobre 2, en el tercer cuadrante, ambos son negativos, pues vas a tener, negativo 1 medio, negativo, raíz de 3 sobre 2, y en el cuarto cuadrante, vas a tener positivo 1 medio, y negativo, raíz de 3 sobre 2, y usted acaba de tener, el círculo unitario, vamos a terminar, con la siguiente idea, ¿qué vamos a hacer?, usted no tiene que aprenderse esto, usted solamente, se tiene que aprender, el primer cuadrante, y si usted busca, los ángulos de referencia, usted no tiene que memorizarse esto, simplemente, hace lo que hicimos, sabemos, cuál es el ángulo de referencia, buscamos el valor, en el primer cuadrante, y ponemos los signos, basados en el cuadrante que está, este es el cuadrante, número 2, ¿verdad?, cuadrante 3, y cuadrante 4, ahí hemos hecho, el círculo unitario, si nosotros, tenemos que memorizar, yo les recomiendo, que no se memoricen esto, porque no es necesario, con nuestros dos triángulos especiales, nosotros podemos hacer, el círculo unitario, vamos a seguir por aquí, y estamos terminando, ¿verdad?, nuestra clase de hoy, estamos aquí a punto de terminar, y ahora estamos hablando, de la definición, de una función periódica, dice, una función periódica, una función f es periódica, si existe un número positivo, tal que f de t más ese número, es ella misma, para toda la variable, para todos los valores t, de la función, el número más pequeño, de t, en el cual la función es periódica, se llama, que es el periodo de f, y aquí tenemos, esto, lo vamos a, lo vamos a estudiar, en la próxima sesión, y vamos a decir, o vamos a saber, que, seno, coseno, y tangente, son periódicas, obviamente, si ellas son periódicas, sus recíprocos lo son, ok, y ahora, decimos, una función par, impar, recuerde, que una función, que es par, es que tiene el reflejo, con respecto al eje, de y, y las funciones pares, son más que coseno, y, como coseno es par, su recíproco, secante, lo va a hacer, y las funciones impares, son seno, y tangente, y como seno, es, impar, pues, cosecante, cosecante, va a ser, impar, y como tangente, es impar, cotangente, que significaba, que fuera impar, que era, el reflejo, con respecto a la línea, y igual, x, por lo tanto, en matemática, una función es par, si yo hago, coseno, del opuesto de t, me da, coseno de t, y una función, esto es, par, y una función, es impar, si yo hago, coseno, de los, perdón, coseno no, porque coseno es par, tiene que ser seno, disculpe, seno, del opuesto de t, te va a dar, el opuesto, de seno de t, esto es, impar, como yo me la aprendo, pues bien fácil, yo solamente pienso en coseno, coseno es par, pues las demás son impar, si coseno es par, secante es par, y si como coseno es par, yo sé que seno, es impar, por lo tanto, seno y tangente, son impar, ok, bueno, yo creo que hasta ahí, es suficiente, verdad, para toda la discusión, que hemos hecho, desde la sección, 6.3, eh, todavía, no hemos hecho mucho ejercicio, y ahora, en la sección 6.4, 6.5 y 6.6, es que estaremos haciendo los ejercicios, utilizando, todo lo que hemos aprendido, hasta ahora, bueno, hasta ahí, que pasen todos, buen día.